Música ¿License? ¿Mieron kam? ¿Di pa' na pa? ¿Di pa' na pa? ¿Di pa' alabar? ¿Di pa' alabar? ¿Bakit? ¿Di pa' na pa' sa van? Oye, tanungin kita ngayon, anong sinasenrebrate sa 25? December 25 ¿Di pa' no? ¿25? Anong 25? Roche Verna Paso O, nandito kami para bigyan ka patayin ka namin para sa Paso Hey, you love it 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 We wanna wish you We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas I love it for my heart May pamilya ka ba? Ha? Oo Anong pangalan mo? Hey, Mark Oo So, ay saling sa SPS Line sa SPS Thank you, thank you sir Ha? Huwi na na ha? Anong nakala ko? Nakala ko huli Takantala ko huli Thank you Tiara ko huli Thank you Thank you Thank you Thank you